Bienvenidos a mi canal de Hoy en La Cocinadera vamos a preparar un riquísimo escabeche de verduras Antes de pasar a los ingredientes quiero agradecerles muchísimo a todos por los mensajes cariñosos que he recibido durante este mes que estuve ausente, estuve unos días de vacaciones, pero ya estoy de vuelta aquí para compartir más recetas con todos ustedes También quiero contarles que estoy de festejo, el canal de La Cocinadera cumple un año en YouTube Y bueno, muchísimas gracias de corazón a todos por el apoyo, por el cariño, los comentarios, los pedidos de recetas, en fin, muchísimas gracias Exactamente hoy también el canal acaba de alcanzar los 4000 suscriptores Así que bueno, estoy de festejo por todos lados y ahora sí, vamos a ver cuáles son los ingredientes que vamos a necesitar Vamos a utilizar, aquí yo tengo berenjenas que es una de las verduras que más ricas queda en escabeche Yo voy a utilizar en este caso dos, pero las cantidades en realidad van a depender de cuánto escabeche ustedes quieran preparar También tengo un zucchini Tengo aquí también pimiento morrón, tanto rojo como amarillo, ya está cortado, sin pepitas y sin las venitas blancas Voy a escabechar también zanahorias que quedan riquísimas Cebollas Y lo que es muy muy importante son dientitos de ajo Hojitas de laurel Y luego vamos a condimentar el escabeche con perejil Con romero Y también con un poquito de orégano Sal y pimienta por supuesto Y bueno, muy importante el vinagre y el aceite Yo ahora voy a utilizar un aceite vegetal normal Y también un vinagre de lo más normal del mundo, de manzana Ustedes pueden utilizar el aceite que más les guste Yo les recomiendo personalmente utilizar un aceite neutro Pero ustedes, si son amantes del aceite de oliva, pueden intentar hacerlo también con aceite de oliva Como más les guste Ahora sí, vamos a comenzar Lo primero que vamos a hacer es ocuparnos de nuestras berenjenas Porque una vez que las tengamos cortadas, las vamos a poner un ratito con sal Para quitarles un poco de lavo amargo Algunas personas le dicen curar Vamos a cortarlas en esta oportunidad en rodajas Aproximadamente de este grosor Ni muy finitas ni muy gruesas Yo ya tengo todas las berenjenas cortadas y las he colocado sobre un colador Las voy a colocar luego aquí en la bacha de la cocina Y las voy a cubrir con abundante sal Y así las voy a dejar reposar aproximadamente una media hora Bastante sal, no se preocupen que no van a quedar saladas La sal lo que va a hacer es que la berenjena comience a alargar el gusto amargo que tiene Y esto es en esta receta bastante importante Vamos a dejarlas ahí Que reposen media horita Y mientras tanto vamos a ocuparnos del resto de las verduras Mientras las berenjenas se están curando Vamos a aprovechar a dejar listas y cortadas todas las demás verduras Aquí yo ya tengo las zanahorias peladas Y las voy a cortar en rodajas Pero para que queden más vistosas Las vamos a cortar en rodajas a lo diagonal Y eso sí, las vamos a hacer finitas En parte para que no tarden tanto en cocinarse Y en parte porque también es más agradable a la hora de comer el escabeche Mientras sigo aquí cortando las zanahorias Les cuento que básicamente ustedes pueden escabechar todas las verduras que prefieran Por ejemplo el coliflor, el brócoli quedan realmente riquísimos Solamente hay que respetar los tiempos de cocción de cada verdura Y por eso ya van a ver que yo voy a cocinarlo todo en ollitas separadas Para que todo esté en su punto justo Los pimientos los voy a dejar en trozos relativamente grandes De esta manera Y las cebollas simplemente las voy a cortar así en cuartos Por último tenemos nuestro zucchini Lo vamos a cortar también en rodajitas Ya pasó media hora Y ustedes van a ver que las berenjenas han largado un poquito como de un jugo Las enjuagan un poquito Y yo ya tengo todas mis verduras que estaban cortadas ya Colocadas en distintas ollitas Las zanahorias las voy a cocinar solitas Porque son las verduras más duras Los zucchini y los pimientos pueden ir perfectamente juntos Y las berenjenas que son las más delicadas para encontrarles el punto justo Las voy a cocinar solitas Ahora comienza la primera fase de nuestro escabeche Que es cocinar estas verduras Vamos a colocar en cada una de las ollas Dos o tres trocitos de cebolla Vamos a colocar también un dientecito de ajo Los otros los vamos a dejar crudos Para luego colocar en el escabeche Y vamos a también colocar dos hojitas de laurel Las vamos a partir para que realcen su sabor en cada ollita Y ahora el paso siguiente son las proporciones de agua y vinagre Con la cual vamos a cocinar estas verduras Vamos a hacernos a la idea De que normalmente si quisiéramos hervir esto Lo cubriríamos todo con agua y lo llevaríamos al fuego Vamos a hacer exactamente lo mismo Pero de la cantidad total que utilizaríamos de agua Vamos a utilizar solamente dos tercios de agua Y el otro tercio va a ser vinagre Vamos a colocar entonces el agua Y ahora si vamos a agregarle el vinagre Lo importante aquí es la proporción Mitad y mitad sería demasiado Yo lo hago siempre con dos tercios y un tercio Es muy difícil darles cantidades en decilitros exactas Porque depende por supuesto de la cantidad de verdura Pero ustedes recuerden dos proporciones a una de agua y vinagre Listo, y ahora si vamos a llevar estas tres cacerolas al fuego Y vamos a cuidarlas mucho porque tienen que estar bien cocidas y tiernas Pero no demasiado blandas que no se pasen Por eso es que las hemos colocado en distintas ollas Para poder ocuparnos de cada una por separado Ya que tienen distintos tiempos de cocción Ustedes fíjense si utilizan verduras más duras Pónganlas por separado y las más blandas también Ahora si vamos a cocinarlas hasta que estén justas Ahora que todas nuestras verduras ya están cocidas Yo las colé Y aquí las tengo ya listas para que comencemos a preparar el escabeche Para eso vamos a necesitar una fuente generosamente grande para trabajar cómodos Preferiblemente de vidrio Es lo mejor para conservar el escabeche Tengo también aquí el aceite, el vinagre y todos los condimentos listos Y ahora les voy a mostrar como lo voy a hacer A mi me gusta preparar el escabeche en capitas Así es que voy a tomar una capa de las verduras Las voy a ir acomodando en el fondo Una vez que tengamos ya una capita de verduras colocadas en la fuente Vamos a comenzar agregándole el resto de los ingredientes Y a pesar de que pusimos hojitas de laurel en el escabeche Ustedes lo pueden ver, aquí están las cocidas Las vamos a dejar Vamos a colocar también hojitas de laurel frescas Y también unas rodajitas de ajo Del que teníamos reservado crudo Sal Pimienta Perejil Generoso Un toquecito de romero Y un toquecito de orégano También si gustan Yo en esta ocasión lo voy a agregar Pueden agregarle un toquecito de ají molido Que le va muy bien también Y le da un toquecito picante Pero muy suavecito Y ahora sí Una vez que estén las especies ya colocadas Vamos a cubrir Toda esta capa con aceite De esta manera No demasiado Simplemente una buena capa de aceite Y también con mucho cuidado Yo coloco siempre los dedos así en la botella de vinagre Para que no salga demasiado Vamos a agregarle también Toda una capita de vinagre Este sería el procedimiento para escabechar Y así vamos a ir colocando las capas De esta manera que les mostré Hasta terminarlo Por eso yo les recomendé al principio Que lo hagan en capas Porque es más fácil controlar La cantidad de sal La cantidad de especies A mí me gusta trabajar de esta manera Pero por supuesto Ustedes si quieren Pueden colocar todas las verduras Y colocar todo lo demás Pero van a tener que revolver Para que realmente todas las verduras Tengan contacto con las especies El aceite y el vinagre Ahora sí Vamos a seguir de esta manera Con todo el resto de las verduras Mientras yo sigo aquí escabechando Aprovecho esta oportunidad Para recomendarles el canal De un querido amigo Que se llama Kiko Dino Blog Aquí les dejo la link Para que puedan visitar su canal Él también tiene recetas de cocina Muy buenas Les recomiendo la tarta KitKat Que visiten su canal Y se suscriban Ahora sí Sigo con el escabeche El escabeche ya está listo O mejor dicho Todavía no está listo Porque tengo que darles Un dato muy importante El sabor realmente comienza A resaltarse Y a quedar espectacular A partir del tercer o cuarto día Así que en realidad Lo ideal es que lo preparen Se armen de paciencia Y esperen Por supuesto que lo pueden probar Apenas esté listo y frío No hay ningún problema Pero si llegan a tener La oportunidad de comparar Cómo sabe al tercer, cuarto, quinto día Y en adelante Van a ver la diferencia Es realmente El verdadero sabor A escabeche Ahora sí Les muestro Cómo ha quedado Y ustedes pueden ver Que es muy importante Tanto para el sabor Como para la conservación Del escabeche Que esté bien sumergido En el aceite Y el vinagre Y que lo conservemos En un recipiente De vidrio Si ustedes quieren Colocarlo en frascos No hay ningún problema Esto se conserva Muchísimo tiempo Si es que dura Por supuesto Y bueno Es ideal Para muchísimas ocasiones Solito Sobre una rebanada de pan Ni les cuento Lo rico que es Para acompañar En la carne asada Acompañar pollo En un aperitivo Para llevar de regalo En un frasco Bueno Riquísimo Realmente se los recomiendo Y espero Que esta receta Les haya gustado Que la prueben Y nos vemos En la próxima ¡Gracias!